El gobernador aquí a visitar a Ciudad del Renacimiento, quiere apoyar a los que aquí en esta colonia. ¿Su opinión? ¿Cómo percibe esta actividad? Bueno, pues creo que es una gran oportunidad para la ciudadanía, ¿no? Creo que es pocas veces los gobernadores y gobernadores... Pero lo más importante es que se suma la señora encargada de... Estamos trabajando un río, estamos trabajando en estrecha coordinación. Es un factor que no puedo en ningún momento tratar de reconocer. Pero hoy estamos viendo el culpo que estamos elaborando a la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal. Saludo al comandante Vázquez Pérez. La gente tiene respuesta pronta. ¿Cómo se encuentra el interés público en la propiedad? ¿Cómo se encuentra el interés público en la propiedad? Creo que estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Él es que está trabajando en esta presentación. Yo ya lo he declarado, hijo del estado de Llanero. Por eso nos va ayudando mucho. Sí, claro. Señor, lo importante es que nos acaba de decir de este trabajo que está haciendo el señor gobernador para la obesidad. Realmente el señor gobernador, a través de su representación también, pues han estado haciendo un excelente trabajo. ¿Quién nos puede informar de su delegación que es, pues, registrar la propiedad? Actualmente ustedes están haciendo un maníquico trabajo. Nos hablaba que se iba a ver nuevas actualizaciones. ¿Algo que nos puede informar? Bueno, nosotros estamos trabajando para efectos de poder regularizar y apoyar a la gente que viene a regularizar las tierras, ¿no? La institución es una dependencia que se encarga de llevar la publicidad de todas las estructuras públicas que tienen en las propiedades. Y nosotros damos estos propios, que es importante, ¿no? Para la intervención de todo el estado. Y estamos tratando de mejorarlo. Hoy, un día muy especial para la gente. Que el proceso sea más rápido, que es un día conmigo con mayor parte de mi vida. Y por eso estamos hoy aquí cooperando con el equipo de la señora Mendoza, para que la gente que se acerque a la comunidad también pueda tener a su parte mejor. A la gente de la pobre. Regalo un mejor nombre con vos. Soy San Cristiano González García, delegado de la Secretaría de la Pazada de Acapulco. Gracias, señor.